Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Ñamandú, él es ex superintendente de investigaciones de la Policía Federal. Alejandro, gracias por el contacto. Buen sábado, ¿cómo estás? Hola, buen día, Viviana, ¿cómo va? Bien, 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 bien. Bueno, mi compañero, el Tuco, estuvo durante toda esta semana en Corrientes y trajo muchísima información, habló en primera mano con la abuela de Loan, con la tía, con mucha gente. Tuco y yo te preguntaba hoy, bueno, ¿qué pudo haber sucedido con Loan? Y vos me decías, la verdad, hasta el momento no hay ninguna pista firme, concreta. Y Alejandro, esta pregunta también te la traslado a vos, ¿no? Como experto, ¿qué crees que pudo haber sucedido con el chiquito? Viviana, no sé si ustedes recuerdan el Zoom de la semana pasada. Sí. En la actualidad, yo soy el titular de la consultora Fidelin y haciendo un análisis de toda la crónica, un poco aventuré los días que venían que iba a pasar lo que está pasando en este momento. Es cierto. En este momento, si repasamos un poco, yo decía, como primera hipótesis, que todos los que estaban en la mesa el día de la desaparición de Loan tendrían que haber sido interrogados. En principio, con declaración testimonial, para darle libertad de acción luego a los investigadores, al fiscal de Nacli entonces, la libertad del análisis para ver si había contradicciones y después poder tener tiempo judicial para poder cambiar algún tipo de imputación o no. Efectivamente, se perdieron 13 días hasta la declaración de incompetencia de la justicia local, que no por dichos de quién les habla, sino por dichos de sus superiores, hicieron todo mal. Y cuando digo todo mal, es todo mal. La Argentina va a tener que aprender de una vez por todas a focalizar que el crimen transnacional organizado, que para mí esto es una banda de crimen transnacional organizado, debe investigarse de otra manera, de primera instancia midiendo la hipótesis de máxima y por ende interviniendo la justicia federal. O sea, por lo que decís, para vos, Loan, ¿es víctima de una red de trata? En principio sí, yo lo sostuve toda la semana. Si uno analiza los cinco puntos del protocolo de trata, tres de ellos serán claramente, que es la captación, que es el traslado, que es el engaño y el ardir. ¿Y por qué digo no serán los cinco? Porque todavía falta saber, falta que hable la tecnología. A ver, ¿qué pasó? Porque todavía nos está faltando Loan. Con la aparición de Loan vamos a determinar realmente, confirmar esta hipótesis, si hubo un rato, ¿qué fue lo que pasó? Pero en principio, tres de esas hipótesis se dan, motivo por el cual no entiendo cómo desde el minuto cero nos investigó de esta manera. Alejandro, buen día. José te saluda. Entonces, resulta clave el hecho de que ayer hayan llegado a Buenos Aires una veintena de teléfonos celulares que ya está analizando la Policía Federal y nos explicás qué análisis hace la Policía Federal, con qué herramientas cuenta, qué es lo que va a tratar de ver en esos veinte celulares. Sí, claro, cómo no. Yo, como en la presentación dijeron, fui el superintendente de investigación, así conozco perfectamente el equipo de investigación que está en el lugar en este momento. Conozco a cada uno y entiendo con inteligencia cómo fueron presentados hay un equipo con áreas y aristas para investigar todo tipo de hipótesis. De gente de domicilios, gente de trata de personas, gente de cibercrimen y gente de búsqueda de personas. Todas las aristas cubiertas. A tu pregunta, el área de cibercrimen de Policía Federal es de la más capacitada de la región. Y, como en seguridad, los cambios se producen ante las crisis, hubo una inversión en los últimos dos años superlativa en equipamiento de análisis de tecnología forense. Motivo por el cual, el laboratorio que tiene Policía Federal es de los más provistos de la región y no tiene nada que envidiarle ni al FBI. Y me hago cargo de lo que digo. Entonces, lo que se hizo ahora es, había siete teléfonos secuestrados en primera instancia, se secuestraron trece en los últimos días, según dice la crónica policial. Si bien los siete primeros habían sido analizados por la justicia ordinaria, los veinte, y por disposición de la justicia federal, a mi entender, con Buentino, fueron trasladados a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene, básicamente, y para que entienda la gente que está desayunando en este momento, tiene dos programas que son fundamentales para esta investigación. Uno es el UFED Premium, ¿y por qué diferencio UFED de UFED Premium? UFED es la marca, Premium es que es el último modelo y que está capacitado como para abrir cualquier tipo de tecnología. Cuando digo cualquiera, es la última. No quiero hacer nombre ni referencia a alguna marca de celular, pero la última. Alejandro, algún punto ahí, que yo se lo consultaba al Tucu más temprano, que él estuvo toda esta semana en Corrientes, que yo le preguntaba a él, a ver, que periten los celulares, que los tengan que investigar, que los tengan que abrir, es porque muchos se negaron a dar su clave abiertamente. Digo, mirá, no tengo ningún problema, esta es mi clave, abrilo. Y él me dijo, no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con que quizá pasaron tantos días que pudieron haberse borrado mensajes clave. Claro, y la tecnología que tienen ustedes les permite recuperarlos, ¿no, Ale? Sí, exactamente. Bueno, eso te iba a decir. La segunda tabla es, primero, a tu pregunta, Viviana, por la referencia que tenemos todos los que analizamos el hecho, los primeros siete venían con clave para poder abrir. Estos últimos tres, no tengo noticias si aportaron las claves o no, pero la tecnología para abrirlos los tenemos igual. Es lo que cambia, en principio, para cerrar la idea, es si tenemos la clave, es más fácil de abrir, si no tenemos la clave, si bien tenemos la tecnología, se echa a rodar un software y hay que esperar que... La descifra. ...de algoritmos que se abra. Que la descifra, claro. Exacto, exacto. Descifrada de esto, antiguamente, y cuando digo antiguamente es hace dos años, no hace 20, tenías que poner recursos humanos para analizar la información que extraías de los celulares. Hoy la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad cuentan con un sistema que se llama Pathfinder que lo que te hace es el entrecruzamiento y el análisis en forma automatizada. Excelente. Motivo por el cual le da a los investigadores un hándicap que vamos a tener información, yo creo que en un par de días depende la cantidad de información que traiga, por eso no me animo a decirte si 24, 48 horas o 72 horas. Pero la tenemos. Y te agrego una cosa más. La compañía que provee ese servicio se llama Celebray y estuvieron las altas autoridades de Celebray, según me consta, en la Argentina, en estos días, en Buenos Aires, brindando una capacitación y proveyendo la última tecnología, por si no tuvieron, a raíz de una gestión realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que tenemos buena tecnología, buenos peritos y hay que ordenar. ¿Cuál es el único dato que no es esperanzador? Que llevamos 13 días atrasados a partir de que esto pasó a la Justicia Federal. El alentador es que se está ordenando este traje mal cortado y que seguramente en los días venideros va a dar noticias y va a dar sus frutos. No tengo ninguna duda. Alejandro, muchísimas gracias por la claridad para ayudarnos a entender por qué es importante. Después de un minuto uno se habló de que los celulares eran importantes y que los celulares hablan. Gracias por ayudarnos a entender esto y seguramente nos vamos a estar comunicando de nuevo para tratar de hacer un poco de escuela entre todos y entender y explicar cómo recién en los últimos tres días se empezó a investigar correctamente en este caso. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias, José. Gracias, Viviana. Un cariño grande. Un beso enorme. Eso va a ser fundamental, digamos, saber quiénes hablaron con quiénes después de ese almuerzo del 13 de junio. Porque, insisto, desde las 7 de la mañana estamos haciendo hincapié en lo mismo con el Tuco y con Ale, con ustedes que nos están mirando, tratando de saber qué es lo que pudo haber sucedido. Pero se perdieron días clave en donde muchos mensajes en los teléfonos celulares de todas las personas que estuvieron en el almuerzo, o quizá que no estuvieron en el almuerzo, pero pueden estar involucradas en la desaparición de Loan, pudieron haber borrado. Sí, además hay un tema, Vivi, que no solo se analiza en los WhatsApp y demás, se analiza integralmente el teléfono. Recordemos que una de las versiones más importantes que circuló también es los movimientos extraños en una billetera virtual de Benítez, del esposo de la Udelina, el tío político de Loan. Entonces también se analiza absolutamente todo lo que nos explicaba, que es clave también, que se va a saber todo mucho más rápido por la aparición de la inteligencia artificial, que vos pones en el algoritmo determinadas palabras claves y la búsqueda es mucho más rápida y mucho más efectiva. Entonces se cree que en 48 o entre 48 y 72 horas algo van a empezar a decir los teléfonos que puedan orientar la búsqueda hacia una de las hipótesis, que seguimos diciendo, son muchas las hipótesis. En un ratito, Carola Suárez, en la puerta de la casa de la Udelina, la tía de Loan, con un testimonio. Y en breve también vamos a volver a poner en pantalla la primera vez que la abuela de Loan vuelve al Naranjal. Lo hace con vos. Exactamente. La primera vez que conoce. Exactamente. Que ella llega hasta ese lugar porque ni siquiera está en su campo. Ahora lo van a ver. Ahora van a ver.